Hola como estas, soy Elvira y hoy les voy a contar todo lo que deben saber acerca de Rechiol. Lo primero que debes saber sobre Rechiol es, tenga cuidado en que sitio web compra el producto, porque Rechiol solo se vende en el sitio web oficial. Y para ayudarte te dejo el link de la página oficial aquí abajo en la descripción del vídeo para que accedas con seguridad. Ahora les voy a contar que es Rechiol y si realmente funciona. Rechiol es una crema con bacuchiol o retinol vegetal, estimula la producción natural de colágeno, alisa las arrugas, restaura la elasticidad de la piel y tensa el óvalo facial. La crema anti-edad Rechiol tiene un efecto acumulativo, por lo que disfrutarás de una piel perfectamente suave y joven durante mucho tiempo. Rechiol funciona de la siguiente manera. Alisa las arrugas. Tensa el contorno del rostro. Sintetiza tu propio colágeno y elastina. Devuelve firmeza a la piel. El efecto dura mucho tiempo. Rechiol está compuesto por Bacuchiol, un análogo vegetal del retinol. Tiene propiedades antisépticas, estimula la síntesis de colágeno e inhibe la producción de melanina. Colágeno, extracto de regaliz. Alisan las arrugas, tensan el óvalo del rostro, evitan la flacidez de la piel, forman nuevas fibras de colágeno. Aceite de almendras, vitamina C, hidratan, limpian, llenan la piel de vitaminas, aceleran la regeneración, eliminan la pigmentación no deseada. ¿Cómo debes usar Rechiol crema? Primer paso limpia tu rostro de maquillaje y barra diagonal o suciedad, sécalo con una toalla. Segundo paso agita bien antes de usar. Tercer paso aplica la crema sobre la piel del rostro, el cuello y el escote. Por último deja que se absorba por completo. Rechiol tiene garantía, el pago es contra entrega, es decir pagas cuando recibes tu producto. Rechiol no tiene efectos secundarios, pero si eres alérgico a alguno de sus componentes preferentemente suspender su uso. Si estás pensando en usarlo, puedes usarlo sin miedo porque estoy segura que tendrás un buen resultado con él. Solo ten cuidado en la web donde lo vas a comprar para no acabar perjudicando tu salud con productos falsificados. Para ayudarte te dejo aquí en la descripción de este vídeo la web oficial de Rechiol con garantía para que accedas, espero haberte ayudado con esta información. Hasta luego.